¡Son los gatos samurá! Hoy presentamos Cámara Gatuna Escondida Una noche como cualquier otra, una reunión del nefasto clan de malvados de pequeño Tokio se estaba llevando a cabo en el cinema privado de Gran Quesote Compren su maní, recetas de maíz, pílbaras de vitaminas, hamburguesas Si vamos a ver una película, tengo que comer unas palomitas por acá muchacho ¿Por qué no te comes una hamburguesa de tofu en lugar de eso, Quesote? Así no tendré que escuchar tu incesante masticar durante toda esta importante reunión ¿Qué? Además, ¿qué es una película sin palomitas? Además, el tupu me produce malestar, ¿y qué es tan importante acerca de esta reunión? Parece que nadie está poniendo atención Lo que vamos a ver a continuación es vital si queremos sobrevivir en contra de los éxitos de los gatos samurái Espero que esté divertida Si lo que quieres es divertirte, ve a ver la sirenita, jefe Esta película te dará un poco de educación Si no, los gatos samurái nos seguirán derrotando Pero tienes que aceptar que nos esforzamos, ¿verdad? Debemos hacer más que eso en contra de esos mentecatos Yo personalmente dirigí esta película usando esta cámara en miniatura que compré en el centro La metí en esta mariposa robot Hay que encontrar una debilidad de los gatos samurái Muy bien, encontraremos sus debilidades y los destruiremos Acabo de decir eso Ya cállense tontos, están a punto de ver un documental altamente informativo Aquellos que sepan escribir deben hacer apuntes Por favor, no aplaudan hasta el final de la película Deja de masticar No pudiste conseguir un león para hacer esto La película de esta noche es protagonizada por nuestro líder, el gran quesote El perón sindomable pájaro malo Y fue dirigida por nuestro genio residente, el señor Jerry Atrick Una producción cráneo volador Bien hecho ¿Qué fue eso? ¿Quién me llamó? Es Pidiste Biche, gato samurái ¿Cuándo aprenderás que el bien siempre triunfa sobre el mal? Ah, sí Dile eso a Jack Nicholson Nuestro auditorio apoya a los buenos ¡Esas son patrañas! Oh, no, no lo son, pico maicero Los niños bonitos imitan a los gatos samurái Tenemos admiradores por todo el mundo Y nuestros juguetes se venden más que los tuyos Y cuando uno habla del negocio de las caricaturas ¡El dinero mata! Eso es el mayor montón de porquería de gato que jamás habían escuchado Mis orejitas pagarán muy caro por lo que acaban de decir ¡Alientos de ajo! ¡Ataquen de inmediato! Vamos a escudriñar a estos gatitos antigrados un poco más El portador de la espada mágica Jinsu es Speedy Ceviche Mide un metro de altura, pesa 15 kilos y es un fanático de la higiene personal Kido Anchoa se parece a Mary Poppins con ese paraguas Pero tiene puños y negros de acero y mente de hojalata Pero tiene un corazón de oro y una personalidad de latón pulido Poliéster tiene un exterior dulce y un físico pequeño Pero ten cuidado cuando pone a trabajar su manicure en contra tuya ¿Saben qué amigos? Estos tres están acaparando los acercamientos Necesitamos otro agente de prensa ¿Qué dragón? Comprendido Speedy ¿Bien? Pongan atención ¿Es un buen día para comer carnes al carbón? ¿Alguien trago la salsa? ¡Esta es un chiste muy malo! ¡Ataquen Cuervos Ninja! Producción es Craneo Volador Cuervos Ninja, miren esto y digan que no... ¡Aaah! ¡Oye, ya! ¡Miren el nombro! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! Ahora veamos un poco de Rocky Baile Samurai, amigos ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno soy! Tal vez debería abrir mi propio estudio de danza Guido Pulido Acer Disculpen, es el momento de decir producción es Craneo Volador Yo me encargaré de esta situación No tengan miedo ciudadanos de Pequeño Tokio ¡Poli Espera Rescate! Caracoles, qué presumida, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lentes de tercera dimensión Hacen más divertidas las películas Me los dieron gratis en la tienda de la esquina Cuando fui a comprar semillas para pájaros Anda, pruébatelos ¡Oh, qué emocionante! ¡Aaah! ¡Carambolas! Esto es demasiado realista ¿Y ahora qué trama? ¡Aaah! A un lado, polilla ¡Aquí viene! ¡Poli Esther! Toma una buena porción de poder de pasión, muchacho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién que le dé una mano? ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gustaría tener el nombre de su malcurista Ajá, pájaro malo ha enviado este grandulón para que haga el trabajo sucio Y con eso solo intensifica mi enfado Solo para recordarles, damas y caballeros A pesar de lo que hemos oído una y otra vez De ese tonto narrador que interviene en todos los episodios demasiado a menudo Cuando Steven Ceviche se enoja de verdad Todo el poder de su espada mágica Jetsu se desencadena ¿Alguien está haciendo apuntes? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Un golpe doble! En tercera dimensión se ve más real, ¿verdad? ¡Ay! ¿Estás tratando de matarme con estos anteojos o algo así? ¿Te pasó algo, Selma? ¡Claro que me pasó algo! ¡No me estás arrancando y solo un poco me pido a Adito! ¡No me digas, Selma! Ahora examinaremos el método de transporte tan especial de los gatos samuráis Damas y caballeros, alegrense Estoy a punto de lanzar a los gatos samuráis Así que mejor acúltenme Pusquienes apetitos les diré que no tenemos masa preparada Así que no les de pinta Está mucho mejor el espagueti Y recuerden, la zona blanca es solo para carta y descarga ¡Claro! ¿Verdad que se ve bonito como iluminan el cielo, mamá? Sí, Paquito, pero ojalá de vez en cuando soltarán cupones de pizza gratis En este pueblo todo cuesta, mamá ¿Y esos quiénes son? No estamos seguros Pero creemos que la mamá es una espía de otra cadena de televisión Y el que parece niño es un piloto de pruebas Pero ellos no importan Sospechábamos que este lugar del emporio de pizza Era más que un lugar en donde se consiguen las agruras ¿Recuerdas? Es su base de operaciones Mira esto Ahora que acabamos con los malos, vamos a divertirnos Vaya, ¿a eso llama diversión? No, eso es lo que tenía antojo de un pescado fresco Vamos a la base Te compartiré de mi emparedado de albóndiga, si quieres Teníamos razón Ahora que sabemos que el emporio es su base de operaciones Podemos atacarlo Podemos robar todos los ingredientes y hacer nuestras propias pizzas Prefiero seguir con las semillas si no te importa ¡Oigan, espérenme! Y recuerden, no permitan que estos tres corran en la maratón del pequeño Tokyo al mes entrante Esos tres no podrán correr ni para alcanzar el camión cuando terminemos con apasando ¿Qué no habíamos visto esto? Lo siento, estamos experimentando dificultades técnicas ¡Kerry! Arréglalo, arréglalo de inmediato La película debe haberse roto dentro del proyector No te exaltes, lo arreglarán antes de que te des cuenta No estoy exaltado, no estoy exaltado Estoy muy calmado Me acaban de informar que el proyector está listo Así que cuando termines con tu ataque de ansiedad Podremos continuar No fue un ataque de ansiedad, simplemente fue un berrinche Segunda parte, abróchense los cinturones Este costal de pulgas volador con bigote de compucho Y doble carburador es el general Gatón Los gatos llaman al general Gatón cuando se enfrentan a algo que no pueden vencer Todavía no comienzo a luchar, ustedes no han visto nada Vaya, dos frases trilladas El general Gatón es un experto en armas y también es un decorador de inferiores de medio tiempo En esta situación altamente crítica solamente hay una cosa que hacer Y esta es la forma de hacerla Esta vez fue cuando intentamos convertir a la princesa en una dentista desempleada Durante el festival de arte del pequeño Tokio Un plan maravilloso que te encargas de echar a perder Esa es la pura verdad Hay otros tres miembros del grupo de rescate de los pizza gatos El primero es Chorro, el gato La E significa E ¿Y me llamaron? ¡Vente en acción! Como podrán ver, Chorro puede hacer muchas cosas con el agua Después tenemos a Gatalagro, el gato topo Algunos dicen que es único, pero para mí que es aburrido Muy bien, ¿dónde están? Yo me encargaré ¡Cuidado, Tokio! Esos tipos se ven tan tontos como ustedes dos ¡Cerebros de pájaros! ¿Qué dices, Jerry? ¿Crees que no te oí? ¡Regreciamos a la película! ¡Prepárense para el tornado de pequeño Tokio! ¿Por qué dejaron que este gato lo mareara con sus tiruetas? ¿Quién pagan los giros? ¿Cuánto me pagan por este giro? Una producción de... Olvídelo, el que nos faltaba del trío de General Gatón Aparece con un extraño par de alas y un motorcito de juguete Y se hace llamar el Batigato Este tonto está intentando una remodelación muy pesada ¡Ay, esto es llevar el desarrollo urbano demasiado lejos! ¡Jerry! ¡Seymour, se me acaba de ocurrir algo! ¡Ay, ya viene este con sus ideas! ¡He descubierto el talón de Aquiles de los gatos samurái! ¿Qué importa su talón de Aquiles? ¿No has descubierto aún una debilidad? Nunca hemos visto a los gatos samurái volando solos, ¿verdad? La debilidad de los gatos samurái es que no tienen la habilidad de volar con sus propios medios Así que simplemente tenemos que lanzar un ataque sorpresa en su contra, ¡desde el aire! ¡Ah, una inmensa idea tonta! Pero tal vez funcione si podemos neutralizar al Gatón ¡Ja, ja, tonta, ¿verdad? Mira, también tengo la solución para ese problema Podemos llamar a nuestros viejos amigos ¡Los cuatro temibles guerreros de la oscuridad! ¿Te refieres a los cuatro fabricados? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea por qué se nos ocurrió a nosotros y no a ti? No, 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 no es eso Se supone que yo soy la estrella del programa Como ya saben, he actuado en muchas producciones amateurs aquí y también en la provincia Pero llevo veinte minutos viendo esta película Y no hay ni una escena, ni un solo segundo, ni un cuadro de la película Y que no aparezca mi talentoso y hermoso semblante ¡Oh! Oiga, jefe, regrese Estamos guardando todo lo mejor para el final ¿Ah? Hay muchos acercamientos míos De frente y de perfil ¡Enciendan el proyector! ¡En esta escena te estás preparando para tu reunión de exalumnos! Echaré un vistazo para ver quién ordenó esa pizza ¡Tiquitibunda la bim-pomba! ¡Tiquitibunda la bim-pomba! ¡Tiquitibunda la bim-pomba! ¡Ay! ¡Pero qué mujer tan horrorosa! Aquí es donde empecé a sospechar que no pueden volar por sí mismos Te traje tu pizza Gracias, gatito Una fuente anónima nos informó que este fue el primer beso de Speedy ¿Qué es esto? Oigan, ¿qué está tratando de hacer ese tipo? ¿Envenenarme o algo parecido? El Gran Ver es un excéntrico Debo sugerir que lo dejes a menos claro que quieras que se descubra nuestra coartada ¡Ay! Hemos captado la intensidad de tu talento en los momentos más dramáticos La séquence que sube puede figurar En una autología de las más grandes escenas electrifiadas Esta siguiente escena bien pudo merecer un Oscar ¡Tú los esperabas! ¡Vayamos, vayamos! ¡Se nos escaparon de entre las manos y todo fue por tu culpa! Acá el mate Seymour, recuerda tu función arterial Toma, se te cayó tu casco Hoy no fue mi día Y aquí el momento mágico cuando la cámara se grabó ensayando tu famoso baile de Grecia Para la convención de los alces Creo que necesito un poco de maquillaje Tengo mucho brillo en la nariz Ya basta, me hicieron ver como un pajarraco tonto en esas escenas A mí me gustaron mucho tus escenas Me hicieron parecer un tonto Esta no es forma de tratar a un niño ¡Soy un novato! ¡Ay, soy como un Steven Spielberg! ¡Ya ves abueca! ¡Ay, creo que debería! ¿Quién tiene como estrella de un video musical de rock? No eres tú, es el concierto de las hermanas sin sentido ¡Ay, creo que debería! No eres tú, no eres tú, no eres tú ¡Ah, no eres tú, no vas a Bebeloza ¡As tú o eres tú, no estás visitado! ¡So relajando! Más tú, te concierto yozco Hasta conseguimos un grupo de rock pesado, los monjes budistas, para asegurar a auditorio lleno. Sí, después cargamos el sistema del aire acondicionado con anchoas y queso gruyere para que en el auditorio se creara una versión contra estos gatos. Pero qué idea, qué recuerdos tengo que ver esto con mis anteojos de tercera dimensión. ¿Qué es esto? ¡Sorpresa! Siento mucho esto, señor Quesote. ¡Oye, Jerry! Escucha, tengo una idea. Observa esta escena con mucho cuidado. ¡Costales de pulga samurai! ¡Sientan la furia del robo felino! Como pueden ver, esto lo filmamos de noche. ¡Miren su traje y miren lo que hace! Está quitando una batería de su peto. Debe usar baterías para alimentar los superpoderes que poseen. ¡Ah! Si tienen algo que funcione con baterías, ya saben qué tan rápido se gastan las baterías en estos días, ¿verdad? ¿Y qué hay con eso? Utilizamos una estrategia de ataque nocturno. Hacemos que nos sigan hasta que se agoten sus baterías y atacamos para vencer. Sí, una noche como cualquier otra, excepto que en esta pájaro malo ha ideado otro más de sus fraudes, que tiene asegurado un gran fracaso. ¿O no es así? Mientras tanto, nuestros desquizados héroes están terminando un emocionante juego de damas chinas. ¿Quién quiere jugar otra vez? ¡Siempre están alertas! ¡Siempre están listos! ¡Listos a contraatacar cualquier ataque sorpresa que se planee en contra de ellos o de los ciudadanos! ¡Cállate! ¡Qué genio! ¿Y en el próximo? ¡Chaco Chabural! Con un almacén lleno de aparatos auditivos defectuosos, Granques, Roti y Jerry idean un plan diabólico para atacar con los aparatos a los ciudadanos de pequeño Tokio. Contratan una banda de rock llamada Mucho Ruido para dar un concierto y dañar el sistema auditivo del público y crear un mercado instantáneo para sus aparatos de ayuda auditiva. Es la más ruin, desventurada y traicionera cosa que he escuchado en toda mi vida y además no me parece que esté bien. Además, Quesote tiene otro plan para mermar el poder de los gatos samuráis usando su robot bloqueador de Sol 16 para bloquear la luz solar de los pizza gatos samuráis, dejando sus generadores de energía solar inútiles. ¿Logrará Quesote hacer de pequeño Tokio un lugar donde nadie quiera oír nada? ¿Lograrán los gatos samuráis sobrevivir la escasez de energía sin tener que pagar depósito a la compañía de luz? ¿Los Mucho Ruido se cansarán de sus métodos malignos y terminarán tocando música de cámara en hogares para desvalidos? ¡Averigüen las respuestas en el próximo Gato Samuráis!